Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Chavales, como veis en este vídeo tengo la voz un poco tocada La verdad, me he levantado así Hoy vamos a hacer un reto, uno de esos vídeos que tanto os gustan Y hoy vamos a hacer 9MX con una doble distribución No una doble distribución como la que ya hicimos Es decir, un plato en cada lado Una cadena en cada lado Y un driver en cada lado Sino que en este caso lo que vamos a hacer es un plato Que ese plato grande Es el que va a hacer la fuerza con los pedales Le va a traspasar a un driver pequeño Y ese driver va a tener conectado Otro plato con otra cadena Que esa cadena va a pasar la potencia de velocidad Al driver final donde está la rueda Y eso, aunque no parezca Va a hacer que tengamos el doble de cadencia al pedalear Así que vamos a ver esto Vamos a ver que tal sale Porque va a ser bastante complicado Para ello compro una bici del Decathlon Y la que vamos a intentar hacer todo esto A ver que tal sale Vamos a irnos a ver que tal está la BMX Y a empezar con esta modificación Aquí tenemos la BMX Es una B-Twin de estas de Decathlon Como veis, bastante sencilla Pero va a soldar lo mejor que pasa un cuadro de acero No es de Cromoli Así que se puede soldar con mucha facilidad Bueno, segundo día ya trabajando con la bici Hoy vamos a ver si conseguimos Pues acabar de soldarlo todo Y montarlo bien Estamos trabajando aquí con Marco ¿Qué pasa, gente? Y aquí vamos a soldar esta pieza, ¿vale? Que esta pieza le acaba de coger El plato y el driver Y ahí pues vamos a coger aquí delante Pensamos que en principio Es lo que hay atrás todo Pero aquí es muy pequeño el recorrido El espacio que hay Para meter dos cadenas Así que vamos a hacerlo De aquí Cadena para arriba Cadena para abajo O sea, todo de aquí y de aquí y de aquí Y va a estar muy loco La verdad va a ser una cosa muy rara Pero bueno, vamos a ver ¿Qué tal funciona esto? Bueno, ahora hemos cortado Este plato Que venía con una biela ya todo integrado Lo hemos cortado así Y hay que hacerle el agujero más ancho Para que entre el eje de pedalier De la MX Aquí Así que Vamos usando esta herramienta Fácil, fácil ¿Te recuerdas las máquinas estas Que abren los túneles? Sí, más o menos Esto no tiene batería ya Bueno chavales Contaros de que está dando Bastante trabajo este vídeo Así que espero que apoyéis a Máximo Con un like Y compartáis con otros amigos Para que así más gente Pueda verlo y apoyar el canal Y nada, vamos a seguir Y espero ya que Los siguientes pasos No se compliquen mucho Porque son los más difíciles Hoy vamos a tener a José Este soldador Aquí nos está echando una mano Con el vídeo Y ahora pues nos va a ayudar Con la soldadura Y le voy a meter caña Aquí a la soldadura De la BMX Como veis Vamos a soltar Estos dos cojinetes Con mucho cuidado Aquí en el cuadro ¿Vale? Esta es la idea Que coja por debajo Por encima Para que así Pues no pierda fuerza Y esté bien agarrado Ahora como veis Saca fuego Porque el soporte Donde coge los rodamientos Es de plástico De plástico Y es lo que se está derretiendo Todo el tiempo Pero bueno Eso no lo vamos a usar Segunda parte De las soldaduras Esta vez vamos a soldar Este plato de aquí Con un driver Bueno, ahora esto ya va tomando forma Aquí ya hemos colocado una brasadera Ya está todo soldado Que es el piñón Que va Como veis ahora He colocado ya la cadena también Que va aquí Al plato principal de la bici Y este piñón Transfiere la energía A este plato de aquí Que este plato Transfiere la energía A la rueda trasera Que vamos a montar aquí Ahora hace falta una cadena Súper larga Así que nada Vamos a probar A ver si funciona bien Y si encaja bien la cadena Ahora toca juntar Toda esta cadena Con esta 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 Y esta Pues así tiene una cadena bien larga Que nos llegue Desde detrás Hasta delante del todo Bueno chavales Después de un día y medio Sin parar Trabajando Bueno un día y medio Aquí Pero en el tiempo Que he estado buscando la bici Sabéis que esto es Bastante para ir No es de un día para otro Si no hay que estar Hace tiempo Así que sin más Primero que nada Agradecer a José Que está detrás de la cámara Que hoy ha sido cámara Ha sido también soldador Y también agradecer La marca que me ha dejado Su su taller Aquí en New Wheels Donde podéis alquilar Sus bicis, patinetes Crear bicis eléctricas de cero Crear patinete eléctrico de cero Turbo Carlos Mil cosas Así que sin más Ahora si Vamos a ver La BMX Toda montada De 100% Aquí tenéis La BMX De Carlón Convertida en un micho rarísimo Como veis La fuerza se ejerce aquí En las piernas ¿Vale? Tú pedaleas Y tu pie Ejerce una fuerza Contra el pedal Que el pedal La pasa a la biela La biela la pasa a este plato Este plato Tira de aquí Dándole vuelta A este driver Este driver Este driver Traspasa la fuerza Al plato grande Y este plato grande Traspasa la fuerza final Hacia el piñón De la rueda Trasera Pues tenemos una relación Muy, muy alta Y cuando pedaleamos Pues la mínima pedaleada O sea, con una pedaleada Vamos a dar mucha más vuelta Que una bici normal Que lo vais a ver ahora Bueno, vais a ver Una BMX normal Si dejamos las piernas aquí Y damos una pedaleada Esto lo que conseguimos ¿Veis? La velocidad más o menos Mirad una vuelta de la pedaleada De esta pieza De esta bici ¿Veis? Cuantas vueltas da Nada que ver Bueno, ya con la GoPro puesta Aquí en el pecho Vamos a darle a la bici Vamos a ver qué tal Y cuánto aguanta Porque eso no lo sé La verdad es que es un invento nuestro Y al final Pues estas cosas Nunca sabe cuánto va a aguantar Ya que la soldadura está bien cogida Con una base Que hemos puesto de hierro Por encima de otro por debajo Y soldada al cuadro Pero aún así Pues tampoco sabemos cuánto va a aguantar Así que nada Vamos a intentar Vamos a probarlo Va muy lento Bueno chavales Pues estaba probándola Y nada He hecho dos pasadas Y el apetar fue fuerte Lo que ha pasado Es que se me ha aflojado La rueda trasera Y se ha movido un poquito ¿Qué pasa? Que se mete la cadena aquí Y al no estar tensa Pues se pone la rueda Como veis Así que no hace falta tensarla más Bueno pues acabo de ajustarlo bien Como veis Ya está otra vez tensa He ido a buscar una llave Y lo he ajustado todo bien Y ahora pues ya otra vez lo tenemos Vamos a ver si esta es La buena Bueno el sonido lo escucháis Que como que se pasa El clack que hace Este aquí Vale Enferra efectividad Porque Al no estar tensa la cadena Se salta Ok Y salta De uno a otro Tendría que estar mucho más tensa Como el utensil por aquí Para que Bueno pues No saltara Bueno como veis Al final esta bici Es un poco parecida A aquella que hicimos Esta bici es parecida A la que hicimos ya De plato gigante Que pedaleabas un montón Y como que no avanzaba Pero esta es aún más dura Es más difícil de llevar Porque Tiene mucha más cadencia Que la que ya hicimos En su momento De plato gigante Vale como veis Pues al final Son platos un poco más pequeños Pero multiplicados Y aquí vamos a ir dejando ya el vídeo Espero que os haya gustado Esta locura que hemos hecho La verdad es que ha sido Muy bestia Y esta hoy se la voy a guardar Si un día la queréis probar Vamos a hacer algunos ajustes más Porque La verdad es que aquí Que salte pues no mola Pero aguanta muy bien La soldadura que hizo José La verdad es que se le ocurrió un montón Si queréis que hagamos Una segunda parte Con esta bici Y que pues hagamos Una pequeña quedada Y todos la podéis probar Dejad los comentarios Sobre todo Compartid el vídeo a saco Y si llegamos A un total de 10.000 likes En este vídeo Hacemos la segunda parte Para que todos la podáis probar ¿Vale? Así que sin más chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Un saludo a todos Y adiós De un plato grande A un piñón pequeño Y ese piñón pequeño Dejarse de fuerza A un plato grande ¿Qué coño dices?